Hola, bienvenidos y bienvenidas al sexto encuentro de programadores nacionales PLATEA, organizado por Fundación Teatro Mil en el marco de nuestro ciclo Teatro Hoy. Saludamos a quienes ya estaban en el Zoom, con quienes estábamos conversando y a quienes se van sumando a esta sesión por Zoom y a quienes están viéndonos a través de las transmisiones por Facebook Live de Fundación Teatro Mil y vía streaming desde la plataforma de Howl Round Teatro Commons. Les damos la bienvenida a esta primera actividad con la entrevista a Federico Irasabal, director del Festival Internacional de Buenos Aires, con una exposición que vamos a hacer sobre el teatro en tiempos digitales. Guiará a esta conversación mi compañero Alfonso Arenas, coordinador del área de educación de Fundación Teatro Mil. Por mi parte, les dejo algunos temas prácticos a quienes están en el Zoom. Les invito a que hagan sus preguntas en cualquier momento a través del chat de preguntas y respuestas. Importante que usen ese chat. Dejaremos un momento al final para ir respondiendo a esas preguntas y también que pueden comentar en el chat abierto que tenemos, donde pueden ir dejando sus comentarios, algún link que agregar o lo que necesiten. Les agradezco eso sí, si al momento de dejar sus preguntas pueden indicar su nombre y si representan alguna institución para poder saludarlos. También, y no menos importante, por último, recordarles que pueden ir compartiendo todos sus reflexiones, sus opiniones a través de las redes sociales y utilizando el hashtag Encuentro Programadores y nos van etiquetando en Twitter, Instagram, Facebook y así esta conversación se va dispersando por las distintas plataformas. Ahora los dejo con Alfonso para que pueda guiar esta conversación. Yo vuelvo más. Gracias Luisa. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien acá. Después de unos días bien lluviosos, acá por lo menos en Santiago. Y bueno, encerrados desde hace más de 100 días, al menos en Santiago, llevamos bastante tiempo confinados, está difícil la situación acá. Y bueno, ¿cómo está la cosa ya en Buenos Aires? ¿Cómo está? También llevamos 101 días o 102 días de cuarentena, ahora entrando mañana, hoy a las 12 de la noche, hora argentina, toda el área metropolitana, donde vivimos alrededor de 14 millones de personas. De las 40 y moneditas que somos, en una fase más cerrada de cuarentena, porque hubo cierto nivel de relajación en las últimas dos semanas, y eso disparó mucho la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos. Y el peligro, como siempre, de que el sistema sanitario colapse. Entonces, fruto de eso, las autoridades han tomado esta decisión de, a partir de mañana, regresar a lo que sería una suerte de 20 de marzo, que fue el momento en el que cerramos de manera radical. Pero ya nos agarra con el cuerpo cansado y el espíritu, por momentos, decaído. Pero bueno, a resistir es lo que nos está tocando en todos lados. Y también viendo, qué sé yo, minutos antes de conectarme hoy, participando de la transmisión en vivo de la apertura del Festival Grec de Barcelona, un festival que creo que es el primero que se está haciendo en el verano europeo, y entonces volver a ver ese maravilloso anfiteatro en Barcelona, con gente, algunos con barbijos, otros sin barbijos, algunos conservando la distancia, otros no tanto. Más el fenómeno escénico en vivo, genera también un poquito de luz al final del túnel, más allá de que nosotros estemos entrando al invierno, y por lo tanto nos toque seguramente la parte más compleja. Sí. Estamos sin duda en una época muy compleja. Nosotros no tenemos para cuándo quizás volver a salir. No hay ninguna fecha definida para poder volver a cierta normalidad. Estamos todavía confinados y no sabiendo mucho qué irá a pasar, pero bueno, cuidándonos y resistiendo, como bien decías. Yo primero te voy a presentar. Voy a contarles a todos quienes nos están viendo, tanto acá dentro del Zoom como en la plataforma del streaming de Facebook. Y te voy a presentar primero que todo. Federico es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, ejerce la docencia, la investigación y la crítica teatral en diversos medios. Como crítico publica sus artículos en el diario La Nación. Es director de la revista Funámbulos y ha publicado los libros El Giro Político, una introducción al teatro político en el marco de la teoría débiles, por una crítica deseante y teatro anaurático. Que de hecho lo tengo acá, y que es una de las excusas de poder hablar contigo hoy día cuando Luisa me planteó y conversamos la posibilidad de aprovechar este momento, este inicio de la Semana Programadores de Platea, para poder, como ella decía en sus palabras, complejizar un poco más la conversación. Y cuando yo me encontré con tu libro, que fue un regalo que me hizo un director argentino, de hecho, Lisandro Rodríguez, en una época, a principios de este año y finales del año pasado, donde tuvimos, yo tuve la suerte de poder trabajar estrechamente con él en una creación que se estrenó en el Santiago Mín. Y donde me encontré con una manera de entender el teatro desde su parte súper cuestionadora de las formas, ¿no? De hecho, la obra era una búsqueda súper consciente de hacer el simulacro o de hacer el fake. Y de esa experiencia que tuve con Federico y de leer tu libro, yo le planteé a la Luisa que podíamos hablar sobre este texto para tener un poquito más de luces respecto a la discusión que hay hoy día en las artes escénicas, sobre todo respecto al contexto digital, ¿no? Y bueno, y eso nos lleva a revisar cuál es la hipótesis que tú planteas en este libro, que es Teatro Aneurático, Espacio y Representación Después del Fin del Arte, que lo escribiste en el 2015, ¿no? Lo editaste en el 2015, el año 2015, no hace mucho. Y ahí tú planteas, la hipótesis de tu libro plantea que, lo voy a resumir de manera súper general, planteas que hay una suerte de repetición constante en el teatro actual, y que de alguna manera buscamos ocultar esa repetición, y tú dices que eso obedece a cuestiones más ideológicas, pero que llevan al sujeto social a consumir siempre lo mismo bajo una ilusión de lo variado, ¿no? También planteas que el teatro como institución no ha parado de generar tácticas y estrategias que de alguna manera nos permitan como controlar lo imprevisible. Y, bueno, estamos en una situación donde no podemos controlar lo imprevisible, estamos como en el imprevisto constante, sorprendiéndonos día a día, de las noticias, de la situación del mundo, y desde la vereda del teatro, de las formas que están adoptando, ¿no? El teatro, las formas que está adoptando el teatro hoy día para poder sobrevivir. Y yo me pregunto, y es la primera pregunta que quiero plantear, para que conversemos, yo quiero plantear esto como una conversación, una entrevista, yo no soy entrevistador, y de hecho espero que quienes están aquí presentes en el Zoom, y también quienes nos están viendo en el Facebook Live, que puedan plantear sus preguntas, las vamos a ir incorporando en el chat, yo las voy a ir incorporando en la conversación con Lisandro para que sea algo como más dinámico. Entonces, según lo anterior, me pregunto cómo pensamos esta premisa en este contexto pandémico. Repito, donde ya no podemos controlar lo imprevisible porque estamos en el imprevisto constante, y de alguna manera eso tensiona, ¿no? Tensiona lo que la sociedad espera del teatro. Tensiona aquello que una sociedad piensa que es teatro, pero tú lo defines como teatro-idea. Y ahí te quería pedir también que aprovechando, para quienes no conocen tu libro, nos puedas contar entre, y que puedas aprovechar de contarnos esta diferencia, ¿no? Entre teatro-idea, teatro-posible, y teatro-deseo. Bien. Bueno, en principio, gracias Alfonso por la invitación, gracias a la fundación. Para mí fue, cuando recibí la invitación por parte de ustedes, fue súper atractivo porque precisamente la convocatoria fue al investigador, no al gestor, no necesariamente al crítico teatral, sino puntualmente al investigador, y en tanto investigador, estoy acá, si es que uno puede diferenciarse, y esa lógica es posible, y uno alberga muchos yoes en su interior. En este caso, por supuesto que se vuelve muy complejo, y esto hay que decirlo al comienzo de esta charla, en un contexto tan dramático para todo el sector, para todos los que representamos el sector de las artes escénicas, que, como bien sabemos, fuimos los primeros en quedar afuera de la producción, y vamos a ser los últimos en condiciones de volver, lo que está generando una situación, fundamentalmente, a nuestros artistas, de enorme riesgo, fruto de la fragilidad en la que se desempeña nuestro oficio. Pensar, ponerse a pensar en el medio de este contexto, parecería casi una especie de contrasentido, en la medida en la que lo urgente parece primar y ponerse por delante. Sin embargo, esta invitación que ustedes me hicieron en el marco de este foro, en el marco de este espacio en donde hay artistas, gestores, críticos, investigadores, intelectuales, de distintos lugares del mundo, poder pensar lo que nos está pasando, me parecía una muy atractiva oportunidad, también como desafío para mí, porque, como bien decías, este libro se publicó en el año 2015, era otro mundo, enero fue otro mundo, a ver, para ustedes con Santiago Amil y para nosotros con el FIBA, enero fue otro mundo, pensamos lo que vivimos en enero y lo que estamos viviendo hoy, y no podemos entender claramente lo que pasa. Y creo que ese golpe tan extremo que sufrió la sociedad, acá sí, la sociedad toda, en algunos países con mayores tragedias y en otros países con menos, pero en todos, una situación absolutamente dramática, fue tan absolutamente novedosa que nos dejó en crisis en la totalidad del sistema. Y ahora sí, pensando en nuestro sector específicamente, y en este punto de partida que vos recién señalabas con relación a lo que plantea teatro anaurático, más allá del resumen que hiciste en torno a la problemática de la repetición, a la problemática del ensayo, a la problemática del director, que son todos temas que están trabajados y desarrollados en el propio libro, esto que vos recién señalabas acerca del teatroidea, de esto que una sociedad espera del teatro, tiene que ver específicamente con esta noción de teatroidea. Yo en ese libro lo que planteaba, o lo que planteo, es en qué medida cada vez que nosotros nos paramos frente a una obra de teatro singular, en realidad nos estamos parando frente a tres obras al mismo tiempo. Cada una de esas obras que tenemos enfrente, cada una de esas obras que nuestros artistas producen, en realidad están relacionándose con tres tipos de teatro. por un lado esto que recién decías vos, el teatroidea, por otro lado el teatro posible, y por otro lado el teatro deseo. Y me da la sensación de que fruto de esta situación impensada y única en el planeta, porque los que venimos de Latinoamérica sabemos lo que significa costear crisis, hemos sobrevivido y el teatro ha sobrevivido en América Latina a cuanta crisis gravísima hemos vivido, porque hemos tenido crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, las hemos tenido de todo tipo, y sin embargo el teatro siempre encontró el modo de reponerse, el modo de sobreponerse a esa crisis, y hasta en algunos casos ha logrado en ese contexto de crisis generar algunas de sus mejores producciones y llegar a un punto verdaderamente de zenith, a un punto muy álgido en su producción. Sin embargo, esta parálisis global, digo, no tenemos memoria de un mundo sin teatro, un mundo sin artes escénicas al mismo tiempo, en donde todos los escenarios del planeta estuvieron vacíos y en donde todos nuestros artistas estuvieron sin poder producir eso que saben producir, generó una enorme fractura en estas tres instancias, en el teatro idea, en el teatro posible y en el teatro deseo. Y es ahí en donde me parece que podemos empezar a encontrar algunos puntos de abordaje simplemente como reflexión y que se entienda esto en este contexto de tanto dolor desde el punto de vista de la reflexión, de un punto de vista que intenta pensar y que intenta problematizar en torno a lo que se venía haciendo, a lo que está sucediendo y a lo que potencialmente se pueda hacer hacia adelante. Esto que vos definías como teatro idea tiene que ver con qué es lo que una sociedad de un determinado tiempo entiende como teatro, qué es lo que se define que es teatro en una determinada cultura. Nosotros tenemos muy en claro a qué llamamos teatro y precisamente gran parte de todo eso que nosotros llamamos teatro es lo que estamos extrañando. Entre las cosas que estamos extrañando, recién mencionaba Carmen en la apertura, es la posibilidad del encuentro, la posibilidad de ese cuerpo que se encuentra con otro cuerpo mediado por un proyecto artístico que lo involucra, ya sea la propia compañía artística o la propia compañía con el espectador. Eso se vio en jaque, eso hoy está cortado y no tenemos la menor idea acerca de cómo va a volver y si esa idea de teatro continuará o no continuará y de continuar si va a continuar idéntica, porque es lo mismo tener a un espectador a dos metros de distancia en términos de transferencia energética cuando uno está en una sala y sentís el cuerpo vibrando por la risa o el cuerpo vibrando por el llanto del otro y ahora lo tenés en el medio entre un espectador y otro, tenés macetas con plantas, da lo mismo, se produce el mismo fenómeno o no se produce el mismo fenómeno. Entonces, esta idea de lo relacional que tiene que ver con el teatro-idea, con el modo en el que definimos la idea del teatro que luego empieza a bajarse en cada sector, en cada circuito, en el circuito comercial hay una idea de teatro, en el oficial, en el teatro independiente, en el teatro performático, en el teatro danza, es decir, empezamos a hacer estallar esta noción de teatro-idea, pero cuando empezamos a nuclear los diferentes elementos constitutivos en los diferentes sectores vas a empezar a ver que hay algunos vectores que se mantienen en común. Uno de esos es esta idea del encuentro, del encuentro en vivo. Y por supuesto que todos acordamos y amamos seguramente esa noción del teatro-idea. Luego tenemos el teatro posible, el teatro posibilidad, que yo lo trabajo en términos de todo el marco jurídico, el marco legal, el marco económico, el marco institucional que permite la producción de determinado tipo de teatro y no otro tipo de teatro. Es decir, donde empezamos a encontrar cómo las instituciones y toda la instancia jurídica va a ir determinando qué es lo que se entiende por teatro y qué tipo de teatro se va a producir en un determinado tiempo. Y luego tenemos el teatro-deseo, que es la parte más, si se quiere, más subjetiva, más individual, que es eso que el artista está queriendo producir con lo que implica la complejidad de la noción de deseo, porque tampoco podemos entender al deseo como fruto de una práctica netamente individual, disociándola de lo colectivo, disociándola de lo social, no nos vamos a meter ni con Lacan ni con Freud aquí hoy, pero sabemos muy bien a qué nos referimos cuando decimos lo que alguien desea, cómo se constituye, cómo se formatea, cómo se genera esta noción del deseo. Y mi sensación hoy, en el marco, en este gran contexto trágico, es que estamos en una desarticulación de los tres teatros, que es lo que no hemos visto nunca, es decir, hemos visto momentos en los cuales la noción de teatro-idea no era una noción que a los artistas, que al teatro-deseo, le interesase. Y entonces ahí los artistas se encontraron en un lugar de marginalidad, en un lugar de periferia desde el punto de vista de lo social, y tuvieron que luchar en contra de la institución para generar una nueva institución teatral que los aglutine. Y ahí encontrábamos una puja entre un teatro-deseo y un teatro-idea que se peleaban. En otros momentos hay un teatro posible, que es el teatro posible, pero que no se condice con el teatro-idea, en términos materiales, en términos económicos, en términos legales, de cómo se produce, de cómo nos protegemos legalmente a la hora de hacer una producción. Es decir, diferentes momentos en donde vos podés encontrar ejemplos, un ejemplo muy claro en el caso de Argentina es a partir de algo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires en el año 2005, a fines del 2004, que fue una enorme tragedia de un incendio en un boliche en la ciudad de Buenos Aires que generó la muerte de más de 200 argentinos, de más de 200 jóvenes argentinos, que fue una tragedia realmente espantosa que modificó todo el sistema legal, que generó un cambio en el sistema de habilitaciones de los espacios. Previo a eso, vos tenías, por ejemplo, lo que se llamaba teatro domiciliario, artistas que no encontraban una sala y que entonces hacían teatro en su living, en el living de su casa. Y eso generó una estética, eso generó un lenguaje teatral. El problema es que cuando cambia el marco legal, porque esto se convierte en un elemento prohibitivo, porque es peligroso y porque nadie quiere asumir el costo que implica generar una obra de teatro en un espacio no habilitado, lo que empieza a suceder es que ese teatro domiciliario empieza a decaer. Formaba parte del deseo, formaba parte del teatro posible, pero por alguna razón que cambia en el contexto externo, se produce una fractura en esa posibilidad del teatro domiciliario. Pero nunca tuvimos, o por lo menos que yo recuerde, una crisis en los tres al mismo tiempo. Es decir, donde hoy vos tenés instituciones que como todas las instituciones tienen un tiempo, tienen una temporalidad más lenta que lo que es la propia práctica y que les va costando adaptar el sistema de funcionamiento en términos de cómo definen, de cómo entienden la práctica teatral en un contexto en el que los teatros están cerrados. Entonces, si parte de la definición de teatro es un poco la que sostiene Peter Brook en la primera página de su libro clásico, El espacio vacío, lo que vamos a encontrar es que no, efectivamente, no hay un sujeto que actúe ante un sujeto que mira en un mismo espacio. Eso no lo estamos encontrando, entonces no lo vamos a encontrar hasta que esta situación coyuntural, que ojalá sea lo más breve posible, no termine. Entonces, nos encontramos con que las instituciones tienen cierta rémora y les cuesta adaptarse a los cambios urgentes que vive una determinada cultura. en términos de teatroidea fue demasiado repentino, estábamos todos viviendo un teatro que se fue forjando a lo largo del siglo XX y de un día para el otro esa noción de teatro en este contexto y en esta coyuntura se ve aniquilada, probablemente vuelva algo de todo esto, pero en este contexto llevamos meses de parálisis y esa noción de teatroidea no encuentra su caudal. Y algo parecido ocurre desde el punto de vista del teatrodeseo y ahí es donde podemos empezar a encontrar algo que también a mí me resulta muy atractivo desde el punto de vista intelectual y vuelvo a decirlo una vez más, estamos haciendo algo que parece casi herético en un contexto tan crítico pensar, pero creo que las sociedades salen en el momento en el que nos ponemos a pensar y nos ponemos a discutir aunque no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo algo va a generar incluso en términos de resistencia, en términos de oposición a estas ideas. pero decía en el medio de este contexto uno puede aplicar un concepto muy simple pero que para mí siempre fue definitorio en términos de mi actividad como crítico que es el título de un libro de un intelectual que a mí me gusta mucho porque tengo una formación semiótica bastante pesada y aburrida por cierto que es Humberto Eco que es Apocalípticos e Integrados. Ese libro para mí desde su título por supuesto pero luego desde su contenido aporta algo que tiene que ver precisamente con estos momentos en los cuales nos encontramos en situaciones críticas en donde hay algo del orden de lo mundano que comienza a mutar y en donde se nota y se empieza a percibir cuál es la actitud de los individuos frente a esas modificaciones. Es decir si vamos a tener una postura de rechazo o si vamos a tener una postura de aceptación reconocimiento apropiación y modificación porque acá no estoy planteando algo del orden del aceptar acríticamente lo que el mundo ofrece entonces como el mundo ofrece que hoy todo es en Zoom hay que hacer todo en Zoom. No, probablemente empecemos a discutir y a mirar y cada uno va a ir generando su creatividad para ofrecer. El problema es que desde el no se vuelve muy dificultoso. Y esto no lo digo desde afuera digo yo me mantuve en estricto silencio porque también me resistía a este formato de encuentro pero me resistía a este formato de encuentro y añoraba un encuentro presencial en donde yo estoy viendo las caras de los que están escuchando del otro lado lo que yo estoy diciendo y tengo un ida y vuelta y en función de eso también puedo estructurar parte de lo que va a ser toda la conversación y toda la discusión esa nostalgia es decir ese rechazo a lo que el mundo está ofreciendo fue algo que los artistas en este contexto puntualmente comenzaron a generar con enorme nivel de creatividad muchos y que en muchos casos parte de todo esto estaba en germen es decir donde había algo y había algunos artistas que estaban ya desarrollando ideas que tenían que ver con estas nuevas nociones estalladas en esta coyuntura adaptables a esta coyuntura de esas nuevas nociones de teatro idea de teatro posible y de teatro deseo pienso pienso en ese sentido por ejemplo como entender determinadas propuestas de Rimini Protocol un grupo que ha estado infinidad de veces en Santiago de Chile digo nosotros tenemos un espectáculo de Rimini Protocol que está protagonizado por un robot es decir donde el trabajo performático es un trabajo que está grabado que está registrado que se repite cada función de manera exactamente igual porque el robot se comporta además de manera idéntica entonces tenés un performer que repite tenés un robot que repite por lo tanto ahí tenés un teatro de la repetición por supuesto que tenés al espectador sentado en la platea o tenías al espectador sentado en la platea pero no tenías lo que podemos entender como un performer en vivo en el libro yo analizo mucho como trabajo incipiente de todo esto la estética de Castor que es lo que sucede cuando Castor manda a la totalidad de los actores a los camarines y a través de la técnica de video los espectadores que están o estaban en la sala de la Folkdune en Berlín se encuentran con una pantalla que les proyecta lo que los actores están haciendo en otro lugar en el mismo tiempo pero en otro lugar entonces en qué medida ese trabajo sobre el lenguaje audiovisual que Castor trabajó y que fue tan disruptivo en la década del 90 es algo que hoy podemos encontrar y podríamos ver reapropiado refuncionalizado y resignificado en estas propuestas que nos encontramos en Teatro por Zoom que hoy estamos viendo no estoy hablando de las proyecciones de obras que se hicieron en vivo y que ahora tienen una supervivencia a través de proyecciones en la red estoy hablando de estas experiencias que se asumen como experiencias que vienen a trabajar algo de todo eso que está pasando adaptando el Teatro Deseo hay un ejemplo que va a suceder ahora en el mes de julio de un artista argentino que la verdad no recuerdo si ha estado en Santiago alguna vez que es Fernando Rubio Fernando Rubio es un director muy talentoso argentino que vive en Brasil que tiene un proyecto que se llama Todo lo que está a mi lado que lo hizo hace muchos años en un FIBA creo que en un FIBA 2015 y en el FIBA 2017 hicimos la publicación de su libro ese espectáculo o ese proyecto es un proyecto de instalación urbana es una instalación urbana lo que hace ese proyecto es meter camas en algún ámbito de la ciudad una actriz en esa cama y un espectador que se acuesta en esa cama es decir si hay algo más presencial más íntimo más vívido que ese proyecto que requiere de un anclaje en un espacio urbano determinado que requiere de la copresencia y la intimidad y la cercanía entre una actriz que hace un relato de muy poca duración y un espectador con quien comparte la cama durante esos minutos para que susurre una determinada idea al oído uno diría que esa propuesta todo lo que está a mi lado es una propuesta imposible en el mundo de hoy sin embargo lo que hace Fernando Rubio es entendió que la instalación urbana requería del ámbito urbano del ámbito de la ciudad bien no se puede entendió que el proyecto tenía que ver con lo íntimo con la relación de proxemia cercana entre la actriz o la performer y el espectador bien no se puede generó un nuevo proyecto que todavía no se estrenó o sea no sabemos cómo va cómo va a funcionar a través de los medios electrónicos es decir renunció a su teatro deseo generó un nuevo marco en función del teatro posible y por lo tanto renovó algo de lo que tenía que ver con la noción de teatro idea en el género de intervenciones urbanas o instalaciones performáticas en el ámbito urbano pongamos el cajoncito que tengamos ganas de poner entonces en ese sentido lo que digo es esos artistas que se comportaron frente al fenómeno con flexibilidad es decir que no generaron la postura del apocalíptico sino que trabajaron desde la lógica del integrado están encontrando formas que luego probablemente cuando toda esta situación sea un pretérito y la recordemos con dolor con nostalgia con cierta sorna con incredulidad sorprendidos por haber vivido algo tan extraño que no esperábamos muy probablemente gran parte de esas experiencias las empecemos a encontrar filtradas procesadas y resignificadas en las artes vivas en un tiempo y en un espacio único porque en buena medida a mí me parece que hay un tema ahí central yo en el libro discuto con un maestro hay que ser irreverente para discutir con Peter Brook pero como me gusta discutir con los maestros fundamentalmente es decir con los seres que considero que me formaron que estuvieron en esa parte constitutiva esa partecita del libro que mencioné antes para mí siempre le faltó una parte es decir cuando él define que para que haya teatro solo hace falta que alguien haga y que alguien mire en un mismo espacio siempre le faltó la cláusula temporal siempre tuve la sensación de que faltó que hable del tiempo es decir que alguien haga frente a alguien que mira en un tiempo y espacio determinado porque el espacio nos obliga a la copresencia ahora ¿qué es lo que ocurre cuando no hay copresencia pero hay cotemporalidad? ¿se pierde lo vivo? ¿se pierde lo vivo porque no está el cuerpo transpirando en frente mío? o hay algo de lo vivencial porque hay directoras alemanas que en este momento tienen una formación teatral pero que prácticamente toda su carrera tiene que ver con lo cinematográfico el FIBA de este año abrió con y fue muy polémico y se discutió muchísimo ese tema abrió con el público de Mariano Pensotti donde no había un solo performer en escena era una película por supuesto que estaba lo performático era el espectador era las multitudes caminando por Avenida Corrientes yendo de una sala a la otra por lo cual estábamos trabajando la copresencia pero no había copresencia entre el performer y el espectador y eso generó discusión en el ámbito de la crítica en términos de ¿eso es teatro o es cine? porque es más que cine pero parecía ser menos que teatro esas discusiones de más menos esas discusiones de las categorías que a los críticos lamentablemente nos gustan tanto y que vamos tan a contrapelo del laburo de los artistas y que por eso entramos en tanta resistencia y chocamos y hacemos fricción con el trabajo del artista porque el trabajo del artista suele fluir y ese trabajo del crítico de encorsetar de si esto es teatro o esto no es teatro definitivamente colisiona contra esas experiencias que están siempre pensando algo diferente en ese sentido yo decía y me parecía interesante con relación a la cotemporalidad no a la coespacialidad es qué es lo que ocurre en todas estas experiencias como tenemos ahora en Argentina teatro wifi en donde Marcelo Alassino produjo la tortuga específicamente producido para ser hecho en el formato de un canal de youtube la actriz está en su casa los espectadores están en sus casas nosotros la vemos a la actriz pero la actriz no nos ve a nosotros y sin embargo estamos frente a qué estamos frente a una experiencia en youtube estamos frente a una experiencia teatral es una experiencia audiovisual en vivo yo no sé si la es interesante la discusión en términos de si cuadra o no cuadra dentro de un género o dentro de un lenguaje pero lo que sí te diría Alfonso es que hay algo ahí que es muy atractivo y que tiene que ver con que todavía seguimos siendo apocalípticos frente a la virtualidad indudablemente los que estamos en condiciones de los que somos el sector hegemónico los que tenemos esa edad promedio que venimos del mundo previo al mundo electrónico al mundo virtual todavía tenemos una relación con la presencia real del cuerpo con lo que llamamos lo real que es una presencia de valoración en desmérito de lo que tiene que ver con el cuerpo virtual y ahí sí a mí me gustaría que empecemos a discutir de manera más interesante porque yo nací en el 74 entonces para mí y doy un ejemplo concreto de cuerpo de cuerpo puro para mí tener relaciones sexuales es un cuerpo junto a otro cuerpo en cualquier lugar pero un cuerpo con otro cuerpo eso es una relación sexual lo que me pregunto es ¿qué pasa con un millennial o un centennial que entiende en la virtualidad que también hay una interacción sexual? yo eso lo miro como un fenómeno masturbatorio pero muy probablemente si me pusiese a discutir con ese joven nacido y criado un nick dentro de ese mundo de la virtualidad muy probablemente él lo que me diría es que él no diferencia al cuerpo real del cuerpo virtual y ahí es donde creo que ese desvalor sobre lo virtual donde ¿por qué este vínculo que yo estoy teniendo con vos es menos valorable que si estuviésemos en vivo en un mismo espacio? ¿estamos interactuando? estamos interactuando nos estamos viendo yo estoy viendo tus reacciones estoy imaginándome que estás pensando ¿cuándo corta este pibe para la próxima pregunta? porque se está haciendo largo y me lo estoy imaginando y me lo puedo imaginar ahora efectivamente eso ¿qué genera? que esto no es una conferencia grabada en donde yo grabé dije lo que tenía ganas de decir y punto hay algo de esa cotemporalidad aunque no haya copresencia que me parece que sí vamos a tener que empezar todos a discutir de manera más profunda para salirnos de la postura apocalíptica de creer que el cuerpo virtual es un cuerpo menos real que el cuerpo que transpira que el cuerpo que suda que el cuerpo que llora y poder entenderlo también como un cuerpo porque estamos en ese mundo y estamos en ese contexto y frente a ese contexto es en el que nos estamos parando sí es interesante esto último que dices respecto también a la colisión que planteabas al inicio de los tres teatros de el teatro posible el teatro deseo y el teatro idea porque de alguna manera y también yo intuyo que lo decías que esta colisión trae nuevas preguntas y sobre todo quitar de alguna manera esta concepción binaria de lo que es el teatro o no y de ahí ingresar también la pregunta sobre la importancia que tiene avanzar hacia un contexto digital como lo estamos haciendo ahora porque eso de alguna manera también responde al teatro deseo que es lo que la gente está haciendo ahora está en el computador todos los días también responde al teatro posible porque las condiciones de producción posible hoy día son a través de las vías digitales y por otro lado igual de alguna manera también hay obras que se hacen por ejemplo por Zoom que son obras que se hacen en un contexto de la aquí y la ahora hay una especie como de copresencia virtual a diferencia por ejemplo obviamente de las funciones que son grabadas y que son expuestas en una página de internet pero por ahí hay algo interesante respecto de cómo aparece una nueva percepción respecto de lo que es el teatro y por eso era interesante pensar en este contexto difícil que tú decías y como no nos podemos dedicar a pensar en este contexto pero quizás es el momento de pensar para que no nos pille tan tarde después cuando esto pase pero a partir de esto me surge la pregunta que también tú le das un valor muy importante en tu texto a pensar el teatro desde la cena y no por ejemplo desde la dramaturgia porque desde la cena es donde aparece la audiencia y el público y ahí tú dabas el ejemplo de ese caso de la obra del Mariano Pensotti que se llamaba El Público donde el público era como el sujeto actante y ahí me pregunto ¿será ese el valor que tiene el teatro en particular desde nuestra vereda en la sociedad contemporánea? De alguna manera puede ser que el público igual podría llegar a tener un lugar un espacio dejando de lado el convivio dejando de lado como la ingenuidad de pensar que el convivio es una condición posibilitante del teatro ¿será ese como el valor que tiene el teatro o que podrá tomar el teatro en el futuro después de esta colisión que hay entre los teatros? A ver es probable y ahí como historiador siempre me gusta irme hacia atrás para proyectar hacia adelante el único modo es construir futuros a través de la memoria y no memoria muy lejana una memoria relativamente reciente pero con esto que vos planteabas yo no uso como habrás visto en todo el libro le doy mucha importancia al rol del público por supuesto en términos de constitución del fenómeno teatral ahora estaremos redefiniendo también qué es lo que significa ser público pero no utilizo la noción de convivio y no utilizo la noción de convivio precisamente porque no es una noción que a mí me resulte interesante y productiva en términos de lo que implica cierta distribución de poderes en el ámbito escénico y me interesa mucho más pensar en un en un espectador activo y no desde el punto de vista de la hermenéutica desde cómo podemos entender que el espectador sí obviamente siempre el espectador es activo porque es el que completa todos los huecos semánticos diría Anuberfeld que tiene enfrente y entonces es quien termina de construir la idea de lo que el artista produjo eso está de acuerdo no vamos a discutir esa instancia porque tiene que ver con problemas de la semántica con problemas de la hermenéutica ahora sin embargo hay proyectos hay propuestas concretas que han trabajado en la relación entre el espectador y el artista en donde el espectador no quedaba convertido en un mero agente en un mero agente de expectación pienso en ese sentido por ejemplo en dos grandes creadores británicos como son Anne Hampton y Tim Etchels que han estado también allí en Santiago y han estado varias veces en Buenos Aires pero pienso en proyectos como Etiquette un proyecto que se hace en un bar en donde un espectador va se pone unos auriculares y todo el proyecto artístico está dado por esa voz que escucha junto a la manipulación de pequeños objetos de utilería que va generando sobre la mesa y que van narrando una determinada historia ahí no hay nadie que mire no hay absolutamente nadie que mire a no ser que los espectadores que están en el bar tomando un café se pongan a mirar a ese loco que manipula muñequitos arriba de una mesa pero ahí lo que diríamos como decía un viejo maestro brasilero con relación al teatro del limido lo que diríamos es bueno pero ahí ese espectador es un espectador circunstancial que no quiso ver una pelea de dos actores que se están peleando como si fuesen una pareja y que no saben que están frente a una obra de teatro digo estamos frente a alguien que en un acto introspectivo se mete en un mundo imaginario que le propone un artista no para ser visto sino para ser vivido entonces ¿qué es lo que tendría que decir? y desde la noción de teatro idea más convencional eso no cuadra como teatro eso no es teatro porque no hay nadie que esté viendo y el fenómeno teatral se constituye con la instancia de visibilidad y ese proyecto funciona en tanto y en cuanto ese espectador que obviamente no es un espectador pierde conciencia de sí mismo e ingresa en el juego porque si yo me pongo los auriculares y nunca me olvido de que estoy jugando un juego y me estoy viendo jugar un juego es decir me veo a mí mismo a través de la vergüenza que me produce estar generando determinadas acciones en una mesa de un café el proyecto en sí mismo hace agua sin embargo cuando vos lográs producirte y yo no soy actor ni me interesa hacerlo ni tengo formación de tal pero puedo jugar ese juego de espectador activo y dejar de ser un espectador para convertirme en un socio del artista esa obra por ejemplo en el momento en el que abramos o si queremos con una cuarentena un poco más laxa esa obra la podemos hacer caminando por cualquier ciudad en el viaje al supermercado o podríamos hacer la experiencia que propuso Rimini Protocol de hacer teatro en tu casa es decir ponerte unos auriculares y convertir en ficción tu propia casa los ambientes de tu propia casa a partir de un relato ¿eso es teatro? ¿no es teatro? honestamente no lo sé me parece que la definición de teatro es una definición mutable cuando producimos un libro y definimos que es teatro ese libro va a caducar en algún momento cuando pusimos una ley como los países que tenemos la suerte de tener una ley que define lo que es el teatro como es el caso de Argentina también tenemos una ley que definieron los diputados hace ya 20 años y esa ley nombra algo que tal vez ya no existe del modo en el que está nombrado en ese primer artículo de la ley 24.800 en la práctica porque desde ese punto uno debería decir ¿y cómo pide subsidio un artista que no hace una obra para ser vista que no hace una obra para que interactúe un espectador con alguien que hace en un mismo ámbito? no cuadra entonces después no va a poder rendir esos fondos que recibió entonces ahí es donde el teatro posibilidad tiene que y los gestores culturales tienen que adaptarse a esas nuevas realidades y modificar en la medida de lo posible todo ese marco institucional que define al teatro Sí, también me acordé a propósito de esto mismo me acordé del concepto de lo político que también está súper presente en tu libro a partir de lo mismo que te planteaba antes de que en el fondo la manera en que entendemos el teatro hoy día o que nos permite entender el teatro hoy día es que el sistema teatral muestra o evidencia exhibe sus condiciones materiales de producción de recepción de circulación y eso en el fondo quita la pregunta por la pregunta más como basal o arcaica o más snob de lo que es el arte sino que lo lleva a un lugar político y ahí me pregunto también aprovechando que estamos bueno con el director de un teatro muy importante de un festival muy importante en Latinoamérica que nos hables un poquito que nos cuentes acá hay muchos programadores productores y gestores culturales de espacio y creo como que lo mencionaste un poquito antes respecto de estar como atentos a cómo se va transformando esta coalición que nos cuentes un poquito cómo lo verías tú o cómo deberíamos orientarnos en este proceso de cambio de transformación social para quienes trabajamos en la gestión de la cultura A ver es una pregunta prácticamente imposible de responder en este contexto solo diría con enorme apertura enorme apertura a lo que los artistas proponen porque siempre los artistas han encontrado el mecanismo el mecanismo de subsistir esta crisis insisto creo que es la más grave precisamente porque afecta a esas tres nociones de teatro a diferencia de otras crisis en otros momentos creo que en este sentido es ir entendiendo por dónde pasa el trabajo de los artistas incluso de aquellos que están esperando el regreso a la normalidad por acá tampoco sabemos si esto que acabo de ver recién en el anfiteatro de barcelona es lo que va a ser de acá adelante tal vez cuando tengamos ojalá pronto la vacuna todo esto termine y podamos volver a sentarnos a muchados en las gradas y tocarnos unos a otros y que nada haya pasado es decir más allá de lo mal que hemos estado durante todo este tiempo y el coletazo que va a significar obviamente para nuestro sector pero indudablemente lo que lo que tenemos que tratar de entender es de qué modo posicionarnos frente a esta nueva realidad y yo creo que ahí los artistas nos han demostrado una vez más que están a la altura de las circunstancias y que tienen esa capacidad increíble y por eso son artistas de flexibilizar esta noción de teatro deseo aquellos que desean volver a la normalidad tienen la posibilidad de que esto ocurra y aquellos que estén trabajando en adaptar como algunos de los ejemplos que mencionamos mencioné el caso de Fernando Rubio porque es como un caso muy extremo de algo que era impensable pre-pandemia y sin embargo en plena pandemia encuentra el carril para vehiculizarlo y para producirlo y eso de lo que habla es de alguien que está trabajando trabajando para no resistir contra lo que él no puede resistir porque él es artista no es científico no está en su responsabilidad la posibilidad de producir una vacuna o de encontrar una cura para esta situación trágica que vive el planeta a él lo que le toca es otro rol y desde ese otro rol está pensando cómo adaptarse cuando es una persona de cuarenta y pico de años que no es un nacido y criado del universo tecnológico en donde uno podría empezar a tratar de entender cómo va a ir mutando porque va a ir mutando a ver si sacamos el coronavirus saquemos la pandemia de lado y empecemos a pensar cómo se va a vincular con la instancia teatral un joven alguien que hoy tiene 12 13 14 años y que va a llegar al mundo teatral adulto en algún momento ojalá y que viene formateado moldeado por un sistema narrativo vinculado con los juegos electrónicos cualquier persona que haya observado el sistema narratológico de los juegos electrónicos entiende que ese sistema narratológico va afectando todo lo que tiene que ver con todas las instancias las otras instancias narrativas como por ejemplo las series en donde desde mi concepción anacrónica de espectador lo que yo soy es un sujeto aristotélico que va mirando el producto hacia su desenlace pero esa noción del desenlace que es tan importante para los que somos más clásicos y más convencionales es una noción que las series afectan digo nosotros miramos series que tal vez ni terminan porque ni tenemos garantizado de que la productora va a ser la última temporada y sin embargo hay algo ahí del disfrute narrativo del modo en el que esa serie va construyendo narración que hace que ese espectador y somos los adultos que estamos disfrutando de eso estemos en condiciones de mirar esa serie en términos del recorrido narratológico que es absolutamente el opuesto al que cierta literatura propone al que cierto cine propone y al que cierto teatro propone esos jóvenes que vienen formateados por el sistema narrativo de los videojuegos qué noción de géneros van a tener porque si miramos la androginia que representa en su gran mayoría los juegos electrónicos esa androginia en algún momento la vamos a encontrar en otros sistemas narrativos porque va a estar naturalizada como práctica la podemos encontrar naturalizada en muchos cuerpos en términos de cómo moldear su propia corporalidad a través de esas prácticas que consumen pero lo mismo ocurre con el sistema narrativo en términos de los hitos en términos de los conflictos en términos de la acción en términos de las resoluciones es decir donde va modificándose algo del sistema narrativo yo no sé qué va a pasar con el sistema narrativo porque no soy brujo ni adivino pero lo que sí sé es que están habiendo estallidos graduales ahora nos encontramos frente a un estallido sistemático que es el que produjo esta tragedia pero pequeños estallidos pequeños movimientos y pequeños desplazamientos ha ido habiendo y lo que creo que tenemos que hacer es empezar a mirarlos porque mantenernos incólumes en una noción pétrea de teatroidea es ir en contra del propio trabajo artístico donde los artistas están permanentemente rompiendo esa noción de teatroidea ¿cómo vemos estás conduciendo un dibujo de Lisandro Rodríguez? ¿quién ve estás conduciendo un dibujo? nadie porque hay un conductor y hay un acompañante que van viviendo juntos una experiencia esa experiencia que están viviendo en ese momento vuelve a no tener un sujeto que mire entonces porque no hay un sujeto que mire se desarticula la instancia de lo teatral queremos hablar de performance bueno hablemos de performance no importa qué palabra utilicemos entendiendo que hoy todo esto está hibridado en donde ya no tiene sentido discutir la noción de danza teatro brillante Pina Bauch cuando hizo estallar ambas cuestiones Pina Bauch hizo estallar el teatro e hizo estallar la danza bueno ya estalló ahora ¿qué hacemos? ¿vamos a quedarnos nostálgicos frente a un teatro puro frente a una danza pura o vamos a jugar con todas las hibridaciones que los artistas nos están proponiendo entonces ahí redondeando como gestores lo único que tenemos que hacer es mirar la creatividad de los artistas tratar de acompañar flexibilizando las instituciones y entendiendo que el abanico es lo suficientemente amplio como para poder producir obra que tenga que ver con un espectador propio del siglo XX que le guste el acto guayerista de observar una obra de teatro que nunca se denuncia como tal y que se sirvió de toda la técnica que el siglo XX inventó para disimular que es una obra de teatro y como digo en el libro representar lo aurático o aquel otro espectador que tiene ganas de ir a ver una propuesta anaurática una propuesta que denuncie sus propias condiciones materiales de producción como lo que acabas de definir yo no pude ver la obra de Lisandro Rodríguez en Santiago Amil La condición humana La condición humana por lo que describiste hay algo de todo eso es decir en donde permanentemente se está denunciando la propia teatralidad se denuncia el código actoral se denuncia la puesta en escena se denuncia la coespacialidad es decir donde se denuncia denuncia en el sentido de explicitar de poner en la escena todo lo que es esa instancia material que tiene y que es constitutiva del teatro entonces frente a ese espectador más convencional mi mamá por ejemplo que le gusta ir al teatro a que le cuenten una historia un grupo de actores en vivo le cuenten una historia y que esa historia ella la viva de manera guayerista de manera guayer eso es lo que mi mamá consume porque como espectadora se moldeó en ese lugar y decidió quedarse ahí ahora hay otros espectadores que están parados en otro lugar entonces desde el punto de vista de la gestión es acompañar a los artistas en la multiplicidad de abanicos que los artistas están en condiciones de producir y producen de manera permanente es como si si esta colisión de los tres tipos de teatro es algo que tuviésemos como que mantener y estar siempre como en esta en este estado como de alerta un poco como sorprendiéndose también de las nuevas formas y hoy valoro mucho los esfuerzos que hacen por ejemplo los festivales internacionales en precisamente mostrar y evidenciar este crisol de formas y siempre sosteniendo programaciones bastante híbridas el Santiago Mille es un ejemplo de eso tiene programación para tu mamá pero también tiene programación donde se pone como ejemplo el ejemplo que viste pero también tiene obras que cuestionan la propia teatralidad y eso es interesante sobre todo como un panorama de lo que ya venía pasando en el fondo yo creo que en el fondo esta colisión en la que estamos ahora evidencia aún más esa hibridación de formas y quiero pasar al último tema porque ya se nos va a acabar el tiempo una pregunta una reflexión de Ivo Herrera que es algo que nosotros hemos conversado harto respecto de nuestras actividades que hicimos durante el ciclo teatro hoy que es un ciclo de teatro chileno contemporáneo que hicimos durante estos últimos meses en donde en todas las actividades se hizo mucho más democrático el acceso porque podíamos tener gente que no puede ser solamente de Santiago si yo organizo un taller presencial solamente pueden acceder las personas que están cerca mío en cambio las actividades estuvieron llenas de personas de distintas regiones del país y eso sin duda que abre como una nueva mirada de que te da una posibilidad lo digital para eso y Ivo plantea mira te lo voy a leer dice en Chile estábamos al inicio de un proceso de descentralización de acceso a la cultura a la producción artística escénica plástica etcétera y se pregunta ¿el formato digital es un simulacro? ¿Puede ayudar a continuar ese proceso de apresto para niños jóvenes y adultos de regiones aisladas al exceso cultural o la experiencia presencial puede resultar simplemente repetible en este formato? Bueno es lo que hemos estado conversando Sí a ver yo ahí en eso tengo una postura absolutamente amplia yo creo realmente que todo suma en el caso de Argentina que también es un país muy grande a mí me permitió en todo este tiempo que he estado en cuarentena en mi casa ver gran cantidad de propuestas de Córdoba de Mendoza de San Juan artistas que están todo el tiempo produciendo y que me permiten de ese modo ver lo que están haciendo obviamente que preferiría ir al teatro a verlo porque ese es el lugar del que yo vengo pero esta instancia que me privó de esto que me privó de esa instancia colectiva y social me está permitiendo jugar estos otros juegos vi teatro europeo como hacía tiempo no veía y pude ver formatos que tienen que ver con esto Rupin por ejemplo que hizo una obra en un teatro pero para transmisión por internet en donde los espectadores iban cogestionando la propia obra tomando decisiones que luego la intérprete se encargaba de actuar o de mover entonces ahí tuvimos un proyecto absolutamente interactivo con la distancia social que el contexto pandémico indica en donde el director estaba en la platea la actriz estaba en el escenario los técnicos estaban lejos todos mantenían la distancia y el público estaba en sus respectivas casas pero sin embargo formaban parte del proyecto formaban parte de la propuesta entonces yo creo que desde teatro filmado que se proyecte y que lo puedan ver desde diferentes provincias o diferentes estados hasta la posibilidad de volver a ver obras que yo no tuve posibilidad de ver en Argentina ahora por ejemplo comenzó el teatro Pairo que es un teatro emblemático de nuestros teatros independientes que tiene una producción histórica porque fue parte de un director uno de los directores más importantes como fue Cogan en nuestro país y estamos pudiendo empezar a ver opuestas obviamente que la condición técnica de grabación es muy primaria y es muy básica pero yo estoy pudiendo ver teatro que no pude ver yo tengo 46 años y no pude ver en el teatro San Martín porque además vivía a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y no pude ver la gran puesta del año 84 de un brej de un Galileo Galilei que se hizo acá que fue emblemática pude ver la de Rubén Schumacher que fue la siguiente que también fue emblemática en la misma sala pero no pude ver esa otra del 84 y ahora gracias a que el teatro San Martín la puso online la pude conocer por supuesto que no pude conocerla desde el punto de vista como decíamos antes convivencial pero puedo saber cómo era el lenguaje cómo era la escenografía cómo era el código actoral cómo era todo eso que un registro audiovisual te permite tener entonces queremos registro audiovisual tenemos registro audiovisual y hay posibilidades de ver un montón así como también tenemos la posibilidad de optimizar esas herramientas y ponerlas al servicio de nuevas creaciones sí qué interesante bueno voy a voy a ingresar otras preguntas que están apareciendo en el chat y aprovecharle de contarles a todos quienes están en el Zoom que nuestras compañeras del Complejo Teatral de Buenos Aires ahí dejaron el link del proyecto del que habló Federico todo lo que está a mi lado dejaron el link para que puedan revisarlo y aquí nos vamos a salir un poquito del tema porque Paula que de manera bien curiosa pregunta si nos puedes nos pide si nos puedes adelantar un poquito del FIBA del FIBA no o si alguna de estas reflexiones planteas que alguna de estas reflexiones que estamos hablando hoy día se vinculan en cómo estás pensando la programación a ver por supuesto estamos frente a un contexto que lo redefine absolutamente todo hablamos de los temas puntuales que aborda el libro un festival internacional es un festival internacional ¿cómo se entiende la internacionalización hoy? entonces yo puedo pensar la internacionalización del mismo modo a como la pensé para enero 2020 enero 2021 indudablemente no vamos a tener que redefinir y repensar y resignificar lo internacional porque desde el punto de vista de las incertezas también porque no sabemos qué va a pasar porque no sabemos realmente no lo sabemos temas mundanos por ejemplo un tema que a mí me moviliza mucho porque es algo en lo que pusimos mucha energía el mercado del FIBA o platea ¿cómo va a ser? ¿va a ser presencial o va a ser virtual? ¿tenemos certeza hoy Luisa ¿sabe cómo va a ser platea? yo ¿sé cómo voy a ser mercado? no ¿y por qué no? porque yo no sé si la gente va a poder tomarse un avión en ese momento entonces desde el punto de vista de lo escénico lo mismo ahora los formatos teatrales pueden viajar los formatos teatrales viajan porque viajan digitalmente y luego los artistas locales lo pueden desarrollar entonces el FIBA viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre la noción de formato teatral entonces esa es una posibilidad porque no no estoy adelantando nada simplemente estoy diciendo reflexiones que se vienen a la mente cuando alguien está teniendo que redefinir algo que va a ocurrir en el mes de enero frente a un panorama de incerteza absoluta pero claramente no va a poder ser el mismo por lo menos el 2021 después tal vez 2022 hay una normalidad a la que se regrese pero para 2021 es demasiado pronto el dolor va a estar demasiado cerca es verdad bueno Federico fue todo un placer hablar contigo va a ingresar Luisa ahora yo les quiero agradecer a todos quienes hicieron preguntas o comentarios ahí en el chat a todos quienes nos vieron en el streaming del Facebook y Federico bueno un gusto poder conversar darnos el espacio en medio de esta crisis de este dolor que estamos viviendo en nuestros países porque esto trae muchos otros temas quizás mucho más importantes de lo que hablamos hoy que tiene que ver con la desigualdad con la pobreza con la salud de la gente hoy día en Chile se debaten las pensiones se está se está removiendo todo lo basal y yo creo que eso sin duda también es el contexto del teatro que viene y bueno y también me quedo pensando en las formas que esta invitación de forma es algo que quizás sea reversible pienso yo puede ser que el FIBA que el Santiago 1000 sean distintos en este enero del 2021 pero no sé si podamos volver a una normalidad después de esta experiencia tan atádica que vivimos en estos meses yo creo que de aquí hay como es una opinión personal yo creo que de aquí hay como un retorno una hibridación aún más profunda te agradezco mucho el espacio que te diste y bueno y no sé si quieres decir algo para despedirte Federico y no al principio agradecerte sabes lo que disfruté de tu lectura de teatro neurático parece una lectura brillante y volver a decir lo mismo hay momentos en donde salir a reflexionar de este tipo de cuestiones resulta profundamente cruel pero como bien dijiste creo que es necesario creo que es este el momento en el que estamos y en donde nos podemos repreguntar absolutamente todo porque es el momento ideal es el momento en donde se nos cayó el mundo todos estamos con el mundo caído y no sabemos qué van a ser las ruinas que vamos a encontrar cuando salgamos de todo esto tal vez salimos y el mundo se reconstruyó mágicamente y podemos volver tal vez no mientras tanto creo que lo que tenemos es que desarrollar herramientas y estrategias que nos permitan sobrevivir con mayor fortaleza en las crisis futuras porque si hay algo a lo que creo que no vamos a volver es a una aceptación acrítica de nuestra propia debilidad como sector creo que hemos podido ver esa debilidad y eso es el punto nodal desde el punto de vista de la materialidad del teatro que creo que se viene como trabajo fuerte hacia adelante por parte de todas las instituciones y organizaciones que trabajan en el sector de las artes escénicas muchas gracias muchas gracias Federico muchas gracias Alfonso por esta por esta interesante conversación y me tomo justamente de esas palabras Fede porque esa es la razón por la que estamos haciendo este encuentro de programadores nacionales platea algunos nos preguntaron si la hacíamos ahora si esperábamos un poco estamos pasando un momento quizás vienen los días más duros de la pandemia también acá en Chile sabemos que no son tiempos fáciles para mucha gente pero necesitamos generar estos espacios también para pensar el mañana y reflexionar sobre lo que nos está pasando hay que atender la emergencia pero también darnos espacio para la reflexión y para pensar el mañana que tenemos la oportunidad de construir más aún en un país como Chile donde no solo tenemos la posibilidad de construir un mañana gracias a las oportunidades de la pandemia sino también a las puertas que había abierto una revolución que habíamos querido iniciar en octubre del año pasado así que tenemos un futuro por construir y hay que pensarlo desde ya porque si no lo pensamos nosotros lo pensará alguien por nosotros siempre hay alguien pensando por nosotros si dejamos de pensar que bueno gracias Fede gracias Alfonso como va a cerrar esta transmisión por Facebook también de quienes nos estaban acompañando recordar que esta es la primera actividad que da inicio al sexto encuentro de programadores nacionales platea organizado por Fundación Teatro Mil en el marco de nuestro ciclo Teatro Hoy para quienes están inscritos en este encuentro seguiremos hasta el sábado con diferentes conferencias talleres y paneles que irán algunos saliendo por Facebook y streaming gracias a Howl Run y también cierro recordando las palabras que dijo Carmen Romero en la bienvenida que tuvimos antes de iniciar este panel que esta tragedia de fortalecer nuestro ecosistema cultural tenemos que salir al mundo a permear el tejido social y político y solo saldremos de esto juntos así que muchas gracias y para quienes están inscritos en el encuentro les recuerdo que partimos mañana a las 10 de la mañana con las mesas de conversación cruzando redes así que cerramos esta transmisión también por el Facebook Live muchas gracias a los dos y gracias a todos los que nos acompañaron fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo